Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Si bien las subsidiarias de Berkshire son diversas, todas comparten valores fundamentales comunes. Partiendo de sus humildes raíces en 1965, Berkshire Hathaway ha crecido hasta convertirse en una de las corporaciones más grandes del mundo. El icónico líder de esta empresa, Warren Buffett, saltó a la fama en la década de 1990 cuando su inteligente selección de acciones le permitió ganar acciones en compañías importantes como American Express, Coca-Cola y Washington Post Company. Como empresa, las participaciones de Berkshire Hathaway son vastas y diversificadas, y su influencia se extiende a una amplia gama de intereses comerciales, financieros y manufactureros. Algunas de las compañías que posee son, Geico, la segunda aseguradora de automóviles más popular de los Estados Unidos, Burlington Northern Santa Fe, uno de los principales ferrocarriles transcontinentales de Norteamérica, y MidAmerican Energy, un proveedor de energía global. Y no es sólo a través de la amplia participación de Berkshire Hathaway en muchos negocios diferentes que demuestra su capacidad de diversificación. Las filiales de la empresa difieren ampliamente en casi todas las categorías medibles, como el precio de adquisición, el tamaño de la empresa y el número de empleados. Con tal variedad de empresas bajo un mismo techo, cabría esperar cierto grado de homogeneidad. De hecho, las subsidiarias de Berkshire Hathaway comparten su propia cultura corporativa única, basada en valores fundamentales que sirven para unir una cartera tan amplia. Uno de los valores fundamentales de la empresa es la eternidad. Las asociaciones a largo plazo son muy valoradas en Berkshire Hathaway, la empresa se presenta a las subsidiarias, incluidas muchas empresas familiares, como un lugar donde pueden encontrar un hogar permanente. De esta manera, los rasgos unificadores y los puntos en común se encuentran en los bonos de confianza más que en las simples métricas financieras. Estos rasgos, cuando se toman en conjunto, creen la cultura de Berkshire Hathaway. Ser consciente del presupuesto y cumplir las promesas son la esencia del enfoque de Berkshire Hathaway. La cultura de Berkshire Hathaway se basa en valores fundamentales, que se detallan mediante las letras individuales de Berkshire, es decir, para cada letra hay un valor correspondiente. Exploremos las dos primeras letras del acrónimo para conocer los dos valores más importantes de la empresa. La B representa uno de los principios más esenciales de Berkshire Hathaway, la conciencia presupuestaria. Considera cómo la participación de la empresa en Geico, una aseguradora de automóviles, respalda su enfoque centrado en el presupuesto. Geico practica la conciencia presupuestaria a través de una frugalidad seria y una eficiencia operativa extraordinaria. Sin embargo, el objetivo de la empresa de mantener los costos en un mínimo absoluto no es simplemente aumentar las ganancias. De hecho, Geico transfiere la mayoría de sus ahorros a los clientes en forma de primas más bajas. Esta política, a su vez, atrae a más clientes y se traduce en un mayor volumen total de primas para la empresa. La E se refiere a la seriedad. El valor de cumplir las promesas, y la seriedad es una característica que se aplica en general a todas las filiales de Berkshire Hathaway, en particular a sus compañías de seguros. La filosofía empresarial de National Indemnity Company, NICO, filial de Berkshire Hathaway, se basa en la seriedad en su máxima eficacia. Su filosofía hace hincapié en que, si bien una póliza de seguro es simplemente una promesa, NICO pretende ofrecer promesas de la más alta calidad. ¿Cómo lo hace la empresa? NICO emite pólizas que otras aseguradoras no aceptan o no pueden porque dichas pólizas implican riesgos inusuales en cuanto a primas proporcionales. En los meses posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, la NICO redactó políticas terroristas a gran escala, incluida una póliza de mil millones de dólares para varias compañías aéreas internacionales, y una póliza de 500 millones de dólares para una plataforma petrolera en el extranjero. NICO puede elaborar estas políticas y atenerse a su principio de seriedad, ya que ha hecho suyos los valores fundamentales de Berkshire Hathaway. Una sólida reputación y sólidos lazos familiares han sido de gran ayuda para Berkshire Hathaway. Una buena reputación ayuda mucho, y no sólo en términos de mantener una amistad. Incluso las finanzas de una empresa pueden beneficiarse de la buena reputación de una empresa en un sector. Es importante destacar que invertir en el valor de la reputación, la R de Berkshire, ha dado sus frutos para las empresas de Berkshire Hathaway. Jordan's Furniture, minorista de muebles de éxito y filial de Berkshire Hathaway, obtiene unos 950 dólares de ingresos por pie cuadrado al año, una cifra casi seis veces superior a la media del sector. El secreto de la empresa. Jordan's Furniture tiene una sólida reputación basada en su exclusivo servicio al cliente. Su enfoque va más allá de ofrecer una amplia selección de muebles a buenos precios con una entrega rápida, para organizar una experiencia especial que la empresa denomina entretenimiento de compras. En una tienda de Jordan, por ejemplo, los clientes pueden sentarse en un teatro pequeño para ver una simulación de vuelo. En otro, los clientes pueden pasear por una maqueta de Bourbon Street en Nueva Orleans e incluso recorrer un barco fluvial. Estos entretenidos conceptos en la tienda atraen a muchos clientes interesados y, a su vez, generan altas ventas. Realmente la inversión de Jordan en el valor de la reputación ha dado sus frutos. La K de Berkshire, parentesco, también ha demostrado ser valiosa para las filiales de Berkshire. Al esforzarse por consolidar los lazos de parentesco, Berkshire Hathaway tiene como objetivo crear una riqueza que dure generaciones, de la misma manera que una familia muy unida valora la identidad y el legado. Berkshire Hathaway hace negocios a largo plazo. Esto hace que las empresas familiares sean especialmente atractivas para ella, ya que a menudo se caracterizan por vínculos poderosos como la equidad, el respeto mutuo y la confianza. Y en los negocios, esto vale la pena. En 1995, Berkshire Hathaway pudo adquirir la empresa familiar R.C. Willy Home Furnishings por 25 millones de dólares menos que una oferta rival. R.C. Willy sabía que Berkshire Hathaway apreciaba los puntos fuertes de las empresas familiares y valoraba su posición financiera y su política de relaciones permanentes. Por lo tanto, los beneficios de su cultura corporativa permitieron a Berkshire Hathaway cerrar un trato y, al mismo tiempo, ahorrar dinero. Los emprendedores y los pensadores emprendedores prosperan bajo la política de gestión sin intervención de Berkshire. Como empresario en el campo de las adquisiciones, Warren Buffett demostró cómo una pequeña empresa podía transformarse en una gran corporación. No sorprende que este espíritu empresarial siga alimentando la cultura empresarial de Berkshire Hathaway. Los gerentes de Berkshire deben ser emprendedores, la S. de Berkshire. Los emprendedores autónomos son emprendedores que tienen una visión y pueden dirigir un negocio por sí mismos. De hecho, entre los emprendedores de Berkshire hay varios ganadores del premio Horatio Alger, un honor para las personas que han logrado el éxito, a menudo ante la adversidad. Uno de los ganadores del premio fue Albert Lea Weltschi, fundador de Flixafeti International. Con tan solo 16 años, Weltschi abrió un puesto de hamburguesas llamado Little Hawk, y utilizó las ganancias para financiar sus clases de vuelo. Su pasión por volar lo inspiró a enseñar a otros cómo volar. Con el tiempo, Weltschi creó la principal escuela de formación de pilotos comerciales del mundo, utilizando simuladores de vuelo para enseñar patrones de rutina y simulacros de emergencia. Desde 1996, Flixafeti forma parte de Berkshire Hathaway. Para fomentar una mentalidad emprendedora en los empleados, Berkshire Hathaway practica un enfoque de gestión sin intervención, la H en Berkshire. La mayoría de las empresas suelen organizarse burocráticamente, se ven enredadas en comités y reuniones, y cuentan con múltiples niveles de informes para garantizar que todos los mensajes y decisiones estén controlados. Por el contrario, el enfoque de gestión de Berkshire Hathaway valora la descentralización y la autonomía. Cada filial es independiente y sólo las decisiones más importantes se toman en la sede central. Curiosamente, las filiales de Berkshire Hathaway emplean a más de 300.000 personas, mientras que la sede de Berkshire sólo cuenta con dos docenas de empleados. Algunas filiales de Berkshire también aplican la regla 90-10, según la cual los gerentes subalternos toman el 90% de las decisiones, mientras que los altos directivos colaboran en el resto, en particular en cuestiones que implican un riesgo inusual, requieren habilidades especiales, o van más allá de la experiencia de los gerentes subalternos. Este estilo sin intervención es exactamente lo que hace que Berkshire Hathaway sea atractiva para los emprendedores. Los ejecutivos valoran poder seguir gestionando sus negocios de forma independiente y, al mismo tiempo, sentirse seguros al asociarse con Berkshire Hathaway. Sea inteligente y simplifique las cosas. Berkshire también se beneficia de las fortalezas de adquisición de sus subsidiarias. Durante unos 50 años, Berkshire Hathaway ha adquirido docenas de empresas, y el valor de cada una de ellas ha aumentado con el tiempo. ¿Cómo ha conseguido la empresa hacer esto? Porque las subsidiarias de la empresa realizan muchas adquisiciones y también tienen éxito en ello. Tienen el don de los inversores, el yo de Berkshire. Esto significa que las filiales están atentas a las empresas con una cultura organizacional que se ajuste a la suya, lo que les permite atraer a una empresa objetivo sin tener que hacer la oferta más alta. Además, muchas filiales de Berkshire replican el enfoque de la empresa con respecto a las adquisiciones al atraer a empresas que también hacen hincapié en los valores fundamentales, como la confianza y la asociación. La empresa química y filial de Berkshire, Lubrizol, ha realizado una serie de adquisiciones más pequeñas, muchas de las cuales han hecho que no sólo científicos, y gerentes comerciales talentosos se adapten bien a su cultura ética impulsada por la investigación, sino también a aumentar las capacidades de investigación y desarrollo. Es posible que haya notado que las subsidiarias también son de una naturaleza particular. Hasta ahora, hemos visto que las empresas de Berkshire Hathaway se dedican a negocios en los campos de la energía, el transporte, los productos químicos, los seguros o el mobiliario, por ejemplo. En resumen, los criterios de adquisición de la empresa establecen una preferencia por las empresas que son fáciles de entender, es decir, las empresas que, en esencia, son rudimentarias, la R de Berkshire. La lógica es que estas empresas existen desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, se las entiende bien, es más, se espera que sigan existiendo durante muchos años, lo que concuerda con la preferencia de la empresa por la permanencia y el valor a largo plazo. Estos negocios rudimentarios suelen representar menos riesgo que las industrias nuevas o aparentemente exóticas. En Berkshire Hathaway, es más importante mantener las cosas simples, no perder dinero, que ganar dinero asumiendo grandes riesgos. Berkshire siempre ha planificado pensando en el largo plazo, pero hay desafíos por delante. Es la pregunta que todos se hacen, ¿qué le pasa a Berkshire cuando Warren Buffett fallece? Mucha gente tiene que perder a Buffett pueda significar el fin de Berkshire Hathaway. Sin embargo, teniendo en cuenta el valor fundamental de la empresa, que es la eternidad, la E de Berkshire, Buffett ha desarrollado la cultura y las prácticas de su empresa de manera que Berkshire Hathaway perdurará mucho después de su muerte. Desde 1993, Buffett ha escrito varios artículos sobre lo que debería ser Berkshire sin él, y también ha formalizado con la Junta un plan de sucesión que prescribe dividir el trabajo de Buffett en dos funciones distintas, gestión e inversión. Desde entonces, Berkshire Hathaway ha contratado a los gestores de inversiones Todd Combs y Ted Westler, dos hombres que poseen las habilidades necesarias para gestionar la línea de inversión del trabajo de Buffett e incluso han superado el rendimiento inversor de Buffett en los últimos años. Buffett se ha asegurado de que su empresa también tenga candidatos sólidos para futuros directivos esperando entre bastidores. El rasgo más importante para un sucesor como gerente y director ejecutivo es el compromiso con la cultura de Berkshire Hathaway. Por lo tanto, como se describe en el plan de sucesión, los mejores candidatos son las personas con información privilegiada o los empleados que ahora administran las subsidiarias de Berkshire. El candidato más fuerte es Frank Tack, director ejecutivo del Grupo Marmon desde 2006. Tack cuenta con más de 40 años de experiencia empresarial. Sin embargo, no cabe duda de que los sucesores de Buffett, sean quienes sean, sin duda enfrentarán desafíos. Una agitación en las subsidiarias de la empresa es una posibilidad definitiva. Los sucesores de Buffett deberán examinar cuidadosamente a los gerentes para evitar relaciones tensas, y asegurarse de que sólo se seleccione a los gerentes más destacados, al tiempo que se mantenga un largo mandato de ejecutivos. Otro desafío es mantener el enfoque único de Buffett con respecto a las adquisiciones. Por lo general, los contadores y los abogados examinan un objetivo de adquisición durante semanas o meses. Por el contrario, Buffett evalúa a las personas a menudo en menos de un minuto, y se llega a un acuerdo sin demora, a veces como parte de la primera llamada telefónica. Por supuesto, no todos pueden hacer negocios de esta manera. Los sucesores de Buffett tendrán que encontrar su propio enfoque de las adquisiciones que mejor se adapte a sus habilidades personales. Berkshire puede encontrar una valiosa lección de sucesión en la experiencia de Marmon Group. A mediados de la década de 1990, los analistas financieros reflexionaron sobre si el holding Marmon Group se derrumbaría tras la muerte de sus fundadores, J. Robert Pritzker. Hoy en día, la comunidad financiera se enfrenta a una pregunta similar al intentar adivinar el destino de Berkshire Hathaway, teniendo en cuenta que Warren Buffett cumplirá 85 años en 2015. Las similitudes entre Marmon Group y Berkshire Hathaway son muchas. Ambos han perseguido una variedad de negocios diversos como objetivos de adquisición, ambos han buscado negocios rudimentarios y siguen, en general, un estilo de gestión descentralizado. Y tanto Marmon Group como Berkshire Hathaway fueron fundados, y desarrollados por hombres poderosos que dejaron una huella indeleble en sus respectivas compañías. Los críticos que creían que el grupo Marmon se derrumbaría después de que se demostrara que los Pritzkers estaban equivocados. La empresa siguió prosperando y adquirió más de 100 empresas. Y en 2008, Marmon Group se convirtió en una filial de Berkshire, que encajó perfectamente gracias a los valores fundamentales compartidos. Frank Tack, director del grupo Marmon desde 2003, es ahora director ejecutivo. La empresa sigue funcionando como lo hacía décadas antes, cuando Jay y Robert Pritzker aún estaban al mando. Aunque hay pocas cosas seguras, podemos aprender mucho del caso del grupo Marmon. Cuando Berkshire Hathaway se mantenga fiel a sus valores fundamentales como lo hizo Marmon Group, podrá vivir y seguir prosperando, incluso después de que Buffett se haya ido. Gracias. 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 Gracias.